Ahora, a horno fuerte, queda como una roca. Esto es muy lindo porque lo ponía encima de la mesa, se cae un martillo, se cae una cabalazón y ahí está el pollo cocido, la pechuga, ya veo, súper, súper jugosa. Si es un carnívoro de hermido, hay buenas opciones, por ejemplo, en Franklin, no han subido los precios y aseguran calidad. La pulpa a 2.998, conchillaco a 2.998, mira, ya el chancho no es un helado, no es marinado. Es loco, es un buen corte para hacerlo a la parrilla, o sea, es mucho, loco. Lo mejor por ahí es cortar los medallones, hacerlos a la plancha y resaltarlo en su forma natural con una salsa más o menos bonita, podéis copiar a la gama, por ejemplo, no sé, champiñones, podéis copiar algunos frutos secos, reducir los dominos dentro, y luego de la pasta, porque no vamos a ir a por arriba, que la gente viene a hacer una sensación elegante, pero diría, es una cantidad de agregantes, que es una cantidad de agregantes, que es una cantidad de agregantes, que es una cantidad de agregantes para la parrilla, óptimo para rachas, pegado por el lado, por el lado. Al gusto de cada uno, pero recetas hay varias, cuando salen a comprar mucho, ya tienes pensado en él. Pues el asado, costillar asado, con arrocito y ensalada de papa, de choclo, porque a mi rey ya le encanta, a mi nieto maya, me encanta la ensalada de choclo. Y de acompañamiento, el color de las verduras es clave para poder deslumbrar con la presentación y el sabor. Hay gente que le cae mal el tibetón, lo dejo, ponga la cocina, el fuego a fuerte, lo pincha con un tenedor y lo quema por todas las partes de afuera y después lo rasta. Le basta la gáscara, le va a quedar no tan pesado, y después lo puede importar el rebanado y se va a rebanar, por ejemplo, un chambre, un chambre en una reducción con azúcar y calinizada. Olor, sabor y compartir en familia, poco presupuesto, pero bien ingenio, y probar con cosas distintas que pueden sorprender. Y este viernes se conoció una noticia que ha generado expectación. La mítica Olivia Newton-John estará presente en la nueva edición del festival de Niña del Mar. El próximo 23 de febrero, la artista pisará y la quinta regala.